Lo eché Lo echaste a perder? Si Juega no, no, no Pero yo no me voy Ay que pendejas Ay 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 We've taken the lead Target's in sight Lost the lead They're going back to the Ay Pendejos No Yo le dije Pendejos A ellos Changing mag Uy Heads up Enemy UAV spotted I'm hurt I'm hurt I got shot Reload and cover me I'm down I got shot Did you dont hit me I'm blind aspiration tattoo however Don't put me by my Just putting me� You'll have to feed me I'm blind ¿Y en español es...? Eh... ¡Keto! O sea... Un negocio... ¡Estoy leyendo! ¡Estoy leyendo! ¡Estoy leyendo! ¡Estoy leyendo! ¡Estoy leyendo! ¿Puedes probar? Pero cobras 300 pesos ¡Pero qué cosa! ¡Pero es que es de oro! ¿De la dieta o qué? Es que ya todo el mundo quiere cobrar como si fueran magistrados en inglés, por favor ¡Estoy leyendo! ¡Estoy el medio! ¡Estoy el medio! ¡Estoy la enconexionale! ¡Estoy la enconexionale! Pendejo no mató ya no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.